Hola, qué tal y muy buenas noches. En las últimas horas se ha podido conocer que en el municipio de Saravena al parecer detonó un vehículo que iba a ser llevado cerca al batallón del ejército de este municipio. Según las primeras informaciones, el vehículo detonó cerca a un barrio subnormal que está ubicado a pocos metros del batallón general Reves Pizarro, que está ubicado en el municipio de Saravena, pero nos han dado a conocer que no se presentaron ni víctimas ni heridos, sólo algunos daños materiales en algunas viviendas que están allí ubicadas en este sector del municipio de Saravena. En comunicación con el comandante de la fuerza de Tarea Quirón, pues nos ha dicho que están en estos momentos realizando la respectiva inspección en el lugar de los hechos para verificar qué o cuánto de explosivo contenía este vehículo o si de pronto resultaron muertos las personas que conducían el vehículo o quien llevaba este vehículo hacia cerca del batallón del ejército. Pues hasta el momento sólo nos han dicho que causó daños materiales al vehículo y algunas viviendas que estaba cerca del lugar, pero en la comunidad, en los habitantes de este barrio subnormal del municipio de Saravena no se presentaron víctimas tampoco heridos. Esta es una noticia que está en desarrollo en el departamento de Arauca, estaremos atentos para llevarle la información o mañana le estaremos dando a conocer en nuestra emisión qué fue lo que sucedió en el municipio de Saravena al detonar un vehículo tipo camioneta de color blanca que iba a ser llevada cerca al batallón través pizarro del municipio de Saravena. A continuación los dejamos con la emisión central de su noticiero la lupa araucana noticias la lupa araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de youtube y facebook la lupa araucana y nuestra página triple w punto la lupa araucana punto com transmitiendo desde la capital de Arauca esto es noticias la lupa araucana muy buenas noches bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero la lupa araucana los invitamos a ver nuestros titulares autoridades de Arauca iniciaron operativos para recuperar el espacio público también fueron incautadas varias carruchas en el municipio capital taxistas le madrugaron al alcalde de Arauca a darle todo el respaldo por los operativos contra el transporte ilegal exigen que se sigan realizando alcalde de arauca no le temblará la mano para poner en cintura a las personas que realicen el transporte ilegal busca organizar la ciudad capital concejal de arauca inició campaña para recuperar el espacio público en el municipio de arauca los comerciantes también tienen que vincularse a esta iniciativa tres diputados de arauca se declararon impedidos para votar el proyecto de la rebaja de intereses con el instituto de tránsito por tener deuda con la entidad proyecto de ordenanza pasó en su segundo debate proyecto aprobado en la asamblea departamental busca recuperar 50 mil millones de pesos por parte de los infractores la rebaja del 70% iniciará cuando se haga la sanción por parte del gobernador para la construcción de la us y del hospital del zarare las recortaron casi 3 mil millones de pesos los recursos asignados sólo alcanzará para la parte de infraestructura gobierno departamental estaría cumpliendo con la meta en sus 100 días de gobierno con el sector salud de esta región del país el 28 de febrero habilitarán primer piso de la nueva torre del hospital san vicente las autoridades del municipio de arauca iniciaron operativos para recuperar el espacio público en el centro de la ciudad también se logró incautar más de 100 carruchas que son conducidas por personas de nacionalidad venezolana la alcaldía de arauca la policía el ejército la infantería de marina y migración colombia realizaron operativos en contra los carrucheros en el municipio de arauca varias fueron las carruchas incautadas por las autoridades realizamos un ejercicio importante en la carrera 19 en lo que tiene que ver con la recuperación del espacio público donde contamos con el apoyo de infantería de marina y personal de ejército esa importante actividad que realizamos que realizamos sobre la carrera 19 tuvo una una gran relevancia en lo que tiene que ver con la recuperación del espacio público que se había perdido sobre esa sobre ese lugar y en donde la ciudadanía araucana nos reclamaba de recuperar ese espacio público pues para ellos tener una libre locomoción y realizar todas tus actividades de una forma adecuada el comandante de la estación de policía del municipio arauca mayor leofán camargo fonseca dijo que continuarán los operativos para recuperar el espacio público en el municipio de arauca vamos a continuar realizando pues ese tipo de ejercicios ya que es una es una actividad que toca sostenerla para así devolverle al ciudadano araucano el espacio público que tanto reclama y por el cual se sienten identificados ya que pues es necesario para su libre locomoción también las autoridades realizaron los registros y antecedentes ante todas las personas que transitaban por el sector si claro efectivamente realizamos ahí un tipo de ejercicio vuelvo y lo repito en conjunto con infantería marina y ejército en donde si realizamos en todo lo que tiene que ver con registro a personas solicitud y antecedentes a vehículos de igual manera hicimos una actividad completa en todo lo que tiene que ver en el sector de la 19 y obviamente pues con complacencia del ciudadano araucano que miró la actividad y pues se sienta a gusto con lo que se realizó sobre la 19 los operativos continuarán en la capital araucana con el fin de recuperar el espacio público y la invasión de algunas vías por parte de los carrocheros los taxistas del municipio de arauca respaldaron al alcalde de arauca edgar fernando tovar por los operativos realizados en contra del transporte ilegal solicita que se mantengan en la capital araucana luego de los operativos en contra los carrocheros por parte de la administración municipal y las autoridades del municipio capital los taxistas madrugaron a darle el respaldo total al alcalde arauca edgar fernando tovar la verdad es que aquí estamos reunidos la mancha amarilla respaldando a las autoridades legalmente constituidas y gracias al señor alcalde por este principio de que ya está aplicando la ley y de hecho nosotros estamos respaldando lo porque ya se está notando se está mirando el cambio cuál es el cambio la legalidad nosotros tenemos que estar en la legalidad no tenemos que estar en la ilegalidad por qué razón porque nosotros pagamos todos los impuestos la ilegalidad no paga nada sí y nosotros al paso que vamos tendemos a desaparecer las empresas legalmente constituidas porque la ilegalidad nos absorbe los taxistas del municipio arauca respaldaron al alcalde con los operativos que se adelantan en contra de los carrocheros nuevamente decirle al señor alcalde cuente con el apoyo de nosotros cuente señor comandante la policía con el apoyo de nosotros a la brigada 18 a la marina a todo el gobierno realmente nosotros estamos apoyándolo y a eso vinimos aquí a la alcaldía a apoyar la fuerza pública porque hay que estar en la legalidad para arcadio benítez presidente de la asociación de transportadores del municipio arauca de servicios públicos el alcalde arauca el gatobar les está cumpliendo desde la campaña si ya desde campaña se habían hecho convenios y reuniones con el señor edgar y pues efectivamente el señor alcalde nos está cumpliendo nos dijo que que trabajaba de la mano con nosotros y lo está haciendo y pues ya conocen todas las cuestiones del transporte ilegal aquí en arauca como mototacismos carrucheros el motocarga el motocarga ya aparece buseta cargando gente atrás los piratas de la orilla del río que son unos es particulares que ejercen el servicio público hacia yopal villavicencio al exterior del país y reciben y están allá en la orilla del río recibiendo las personas le decimos y le apoyamos al señor alcalde que nos siga apoyando porque esa es la idea seguir trabajando de la mano con el señor alcalde con el ministerio de transporte que siempre apoya el transporte legal la policía de tránsito que siempre ha estado con nosotros y pues legalmente nosotros estamos constituidos el representante de los taxistas aseguró que se realizará una capacitación con el sena y la alcaldía de arauca para todos los conductores y vamos a trabajar ya con el sena con el por medio del señor alcalde para capacitar a los señores conductores de taxi aquí en arauca ya se está haciendo el trabajo también manifestó que se apoya a los hermanos venezolanos que lleguen a arauca pero hacer el bien el transporte ilegal y los venezolanos están haciendo cosas que no deberían hacer porque apoyamos a los venezolanos que vienen a hacer el bien pero los que están haciendo las cosas ilegal pues no los aceptamos en colombia según benítez el alcalde arauca se comprometió a continuar con los operativos en contra del transporte ilegal si efectivamente el transporte ilegal el señor el anterior alcalde dejó un decreto 105 sobre los carruseros del 2019 que no deben transitar acá porque no tienen ninguna documentación ni se la pasan en contravía cuántas veces los araucanos devienen sus carros se los rayan los insultan y sale uno regañado ya arauca también se hizo partícipe de esto de que están contentos ya en las redes sociales y en los noticieros conocen de que esto está bien hecho porque hay que ponerle orden a la ciudad arauca los taxistas se concentraron en la plazoleta de la alcaldía arauca dándole el respaldo al alcalde Edgar Fernando Tobar por los operativos que se adelantan el alcalde de arauca Edgar Fernando Tobar aseguró que no le temblará la mano para hacer cumplir la ley los operativos en contra del transporte ilegal se mantendrán por parte de las autoridades el alcalde arauca al ver el gremio de los taxistas en la plazoleta la alcaldía de inmediato salió a recibirlos y a dialogar con ellos y les dijo que los carruseros amenazaron con ubicar un artefacto explosivo si los operativos continuarían 27 de octubre el pueblo araucano me eligió para que apoyara la ley la constitución yo soy el alcalde que debe implementar el cumplimiento de lo legal estos taxistas están legalmente inconstituidos voy a combatir mano fuerte con la ilegalidad el contrabando de carne ilegal de queso el transporte ilegal los carruseros no me va a temblar la mano y ya amenazaron que van a poner una bomba los carruseros si el alcalde lo sigue atacando no es atacando y cumplir la ley tengo el apoyo de los que son de la mano de la ley de la legalidad a ellos me debo pueblo de arauca no lo voy a excepcionar y si los venezolanos que quieren aquí llegar a este municipio a cumplir la ley a violar la ley no me va a temblar la mano en aplicarla el venezolano que llegue aquí a arauca territorio colombiano a trabajar honestamente honradamente tendrá el apoyo de la autoridad y del alcalde y de todos los araucanos el alcalde de arauca y gafernando tobara aseguró que se está trabajando de la mano con el ejército la policía y la armada nacional para realizar todos estos operativos estamos trabajando en equipo de la mano del señor gobernador por directiva del presidente de la república del ministro de defensa no estoy solo tengo un gremio legalmente constituido un gremio de taxistas que me apoyan tengo la policía nacional tengo el ejército nacional a la armada al consejo municipal a la asamblea departamental tenemos todo para hacer las cosas bien algo muy sencillo que hay que hacer aplicar la ley y es lo que estamos haciendo el burgo maestre manifestó que no le temblará la mano para hacer cumplir la ley en el municipio de arauca para poner en orden la ciudad capital concejal de arauca césar ataya inició la campaña recuperemos el espacio público no más carrucheros en arauca solicita a la comunidad y comerciantes que se vinculen e informen donde estén operando transporte ilegal con letreros como éste el concejal de arauca césar ataya inició una campaña que la ha denominado recuperemos el espacio público no más carrucheros en arauca lo que se busca que toda la comunidad apoye esta iniciativa esta campaña la estamos haciendo con total vehemencia estamos cansados de los señores carrucheros estamos cansados de sus groserías a diario en todo el comercio araucano estamos cansados que las personas van en sus carros y sus motos o desplazándose a pie estos señores de manera irresponsable insultan a las personas ocupan el espacio público no han permisos se creen los dueños de las calles han tenido bastante tiempo por organizarse y no lo han hecho desde hace más de cuatro años cuando estaba la administración de benjamín socadagüí y hoy por supuesto que la alcalde ergar tovar y toda la fuerza pública en compañía de varios sectores y ustedes también los medios de comunicación que yo sé que apoyan esta noble causa que favorece el pueblo araucano han decidido afrontar y rechazar con la autoridad los carrucheros en arauca yo me uno a ello según el líder político no se puede permitir que personas de nacionalidad venezolana lleguen a invadir el espacio público el espacio público está consagrado en la constitución política prácticamente es un derecho está salvaguardado bajo la posición política y no podemos permitir que unos señores venezolanos carrucheros estén aquí haciendo de las suyas que se prestan en varios casos para robar ilicitud esas carruchas y que nadie haga nada me uno de mente mente y pido al señor alcalde de una manera de mente a la fuerza pública a que sigamos con estos operativos que de ninguna manera pueden ser de un solo día aquí debemos mostrar resultados los cuatro años y vamos y voy a seguir apoyando como concejal todas estas nobles causas que reduzcan la ilicitud la delincuencia y que propendan a salvaguardar el interés general y por supuesto a recuperar al espacio público con estas campañas se busca que las autoridades realicen periódicamente los operativos en contra de los carrucheros si no lo hacemos diariamente pero si debe ser en periodos si debe ser de manera periódica que no podemos lo hicimos ayer y volverlo a hacer cada seis meses o cada año no aquí debemos en arauca enfrentar una lucha en contra de la de la delincuencia porque varias personas por redes sociales han dicho que muchos de estos señores carrucheros son delincuentes atacan a la sociedad los utilizan para vender sustancias psicoactivas hombre usted se va por la plaza de mercado y es un regreso ni siquiera se organizan agreden a las personas deben continuarse de manera periódica ojalá fuera cada mes porque se les incautan las carruchas las pueden volver a traer de venezuela o las pueden volver a fabricar aquí lo que tenemos que tener mano dura y vigilancia constante por parte de la fuerza pública la campaña llegará en al sector comercio y a la plaza de mercado del municipio de arauca para que los mismos comerciantes la apoyen y se pueda recuperar el espacio público en el centro de la ciudad es momento de hacer una pausa comerciales y ya regresamos con más de su noticiero la lupa araucana plan de desarrollo 2020-2023 así todos ganamos vamos a construir un plan de desarrollo para todos te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía arauca merece saber que la amamos alcaldía de arauca así todos ganamos llegó la segunda edición de la maratón travesía zumbike este 21 y 22 de marzo en la capital araucana viviremos el zumbike arauca 2020 ruta llano adentro y sus retos junaguaro chigüire y morrocoy 13 millones de pesos a repartir se premian los 5 primeros puestos de cada categoría instricciones abiertas en los puntos autorizados mayor información en el 317 680 42 86 317 811 68 13 y en nuestras redes sociales zumbike arauca 2020 ruta llano adentro es para vivirlo disfrutarlo y sufrirlo los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en a denunciar o desde su celular al 122 fiscalía general de la nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente en otras noticias tres diputados del departamento de arauca se declararon impedidos para votar el proyecto de las rebajas del 70% a dudores morosos e infractores de tránsito al final el proyecto pasó en su segundo debate los diputados de arauca juan cuenza marco somoza y kendi jesí rodríguez se declararon impedidos para votar el proyecto de ordenanza de las rebajas del 70% de los intereses de comparendo porque ellos adeudaban al instituto de tránsito y transporte al final el proyecto pasó en su segundo debate es normal carlos normal que en este tipo de proyectos se generen diferencias de criterios estamos en el recinto de la democracia y aquí son bienvenidos todos los criterios que a bien tengan los diputados en la posición particular frente a este importantísimo proyecto pero afortunadamente el fin del proyecto se cumplió y era que se aprobara en segundo debate porque desde la iniciativa misma del proyecto parte con el fin de generar un beneficio a todos los habitantes del departamento de arauca y es que puedan acogerse a la reducción de hasta el 70% de los intereses de mora hasta el 31 de julio del año 2020 y del 1 de agosto al 31 de octubre el 50% de los intereses de mora por concepto de este proyecto el resto fueron discusiones normales de este tipo de proyecto es un proceso normal pero afortunadamente la iniciativa del instituto departamental de tránsito y transporte en cabeza de Wilber Pérez como director en cabeza del señor gobernador Facundo Castillo de construir futuro y generar beneficio al departamento de Arauca se ha cumplido el diputado ponente Wilinton Rodríguez aseguró que el próximo fin de semana se le dará el tercer debate a este proyecto para que pase a sanción y esperamos que el próximo sábado 29 cuando le demos el tercer y último debate a este importantísimo proyecto sea aprobado y Dios mediante la primera semana del mes de marzo pueda ser sancionada por el gobernador para iniciar su aplicación en el departamento de Arauca para el ponente el proyecto no hubo modificación en ninguno de los artículos y párrafos no hubo ninguna modificación solamente hubo una corrección de un error de transcripción se hicieron propuestas para modificar el articulado pero afortunadamente fue aprobado tal cual como fue presentado por el instituto departamental de tránsito y transporte de Arauca con este proyecto se podrá recaudar más de 50 mil millones de pesos que adeudan infractores al instituto de tránsito este es el fin se dice que el instituto tiene que generar estrategias con el fin de poder recaudar esos más de 50 mil millones de pesos que hoy le adeudan los infractores al código nacional de tránsito en el departamento de Arauca pero más allá de eso le va a generar un beneficio a esas personas que se encuentran adeudando por concepto de multas al código nacional de tránsito toda vez que con este beneficio van a poder ellos adquirir el pasisalvo del CIMIT y poderse posesionar en distintos cargos públicos que ha sido ya prácticamente la tendencia del gobierno nacional y de la función pública para que los funcionarios se puedan posesionar en ese orden de ideas va a generarles un beneficio a los araucanos Noticia La Lupa Araucana pudo conocer que en el transcurso de la mañana el diputado y presidente de la asamblea departamental Juan Cuenza canceló el comparendo que adeudaba al instituto de tránsito y transporte Con esta ordenanza el instituto de tránsito y transporte de Arauca busca la recuperación de más de 50 mil millones de pesos de deudores morosos Los beneficios empezarán cuando el gobernador de Arauca sancione la ordenanza aprobada El director del instituto de tránsito y transporte del departamento de Arauca dio a conocer que el proyecto de ordenanza fue aprobado en la asamblea departamental sobre la reducción del 70% a los deudores morosos así se recuperarían más de 50 mil millones de pesos Acabamos de salir de la honorable asamblea donde la ordenanza que se lleva pasa positivamente en lo cual nos faculta la honorable asamblea para que aquellas personas que tengan comparendos se les pueda rebajar hasta el 70% de los intereses en las multas El director del instituto de tránsito y transporte del departamento de Arauca, Wilber Pérez manifestó que las personas que adeudan se deben acercar a las oficinas luego que se apruebe el proyecto Las personas que tengan los comparendos y tendrán sus intereses deben acercarse al instituto de tránsito Primero tenemos que enviar esta ordenanza a nivel nacional al CIMI donde el CIMI nos permite por medio del sistema, nos permite a nosotros automáticamente se genere el recibo, este 70% de una vez se descuente sería ir al instituto, se le da su recibo y poder ir a cancelar en el banco El funcionario aseguró que cuando sea sancionada la ordenanza los deudores podrán ir al instituto a solicitar su deuda Esperar primero que termine, que salgamos, que salga la ordenanza como tal del instituto inmediatamente salga, esta ordenanza se da trasladada al ente que regula o al ente que maneja la parte de comparendos que se llama el CIMI y ella inmediatamente autoriza el sistema para que eso se pueda recaudar En el párrafo segundo decía que los que tienen cobro coactivos también tienen derecho al beneficio del 70% Lo que busca el párrafo en sí, el párrafo segundo es que no dejáramos por fuera a las personas que ya tienen cobro coactivo Es un procedimiento normal y de ley que se hace a nivel nacional es un cobro coactivo que se hace y lo que queríamos era que la ley no nos permitía que no podían quedar por fuera entonces quedó normal como estaba La persona que tenga ya y que haya hecho ya que tenga su cobro coactivo tiene derecho también al beneficio La ordenanza quedó bajo la ley 2010 donde beneficia a las personas que deben por infringir las normas de tránsito El acuerdo como tal quedó que no lo permite la ley porque es que nos estamos rigiendo bajo una ley Esta ordenanza viene bajo una ley que nos permite a nivel nacional que es la ley 2010 del 2019 que lo único que nos dice es que listo tengamos un beneficio para las personas que tienen sus comparendos que tienen interés por comparendos y rebajémosle el 70% claro que tendrá que pagar su multa como tal También se conoció que existen 5.000 personas con cédula venezolana con multas por infringir las normas de tránsito en Arauca Bueno eso si ya queda en consideración son cédulas cuando se hace cuando la persona comete la inflexión pues presenta su cédula venezolana y ellos tienen el derecho de transitar aquí en el departamento entonces lo único que pues esperaríamos pues el vecino país tienen sus comparendos y que quieran venir a pagar pues serán bienvenidos de resto pues esperaríamos a ver qué puede pasar El fin de semana esta ordenanza pasará a su tercer debate y luego pasará a sanción por parte del gobernador del departamento de Arauca De los 7.000 millones de pesos se les quitó casi 3.000 millones para la construcción de la UCI en el hospital de Saravena solo alcanzaría para la construcción de infraestructura y faltaría la dotación El director del hospital del Sarare Néstor Bastenelli llegó hasta la asamblea departamental a defender el proyecto donde están los recursos para la construcción de la UCI en este centro asistencial Bueno, en eso estamos precisamente hoy es el debate en la plenaria con la asamblea para definir los recursos los cálculos que se hicieron a nivel de la UCI en la actualización de precios da un valor aproximado de 4.600 millones de pesos La mayor preocupación de la comunidad del Sarare es que inicialmente el gobierno anterior nos haya designado 7.000 millones de pesos y venimos a ver qué pasa con el resto de los recursos pues esa es la idea de hacer el debate hoy ante la comunidad Según el Galeno, al proyecto se le quitaron aproximadamente unos 3.000 millones de pesos de los 7.000 que se habían asignado en la administración pasada Entiendo que los restos de los recursos serán distribuidos para la atención de la población pobre no asegurada sin embargo nos preocupa porque el proyecto del hospital de Sarare debe ser complementado con la dotación de los equipos y parte de esos recursos eran destinados para eso Aproximadamente el proyecto de dotación de la UCI tiene un valor aproximado de 3.000 millones de pesos De los 7.000 millones de pesos le quitaron aproximadamente 3.000 millones que serían distribuidos en otros rublos para otro centro asistencial Más o menos son 2.400 millones de pesos que se van a redistribuir Nosotros le hemos solicitado al gobierno anterior y a la asamblea departamental que nos respetara los recursos y pues al parecer están destinados a otra a otros tienen otra destinación en este momento La pregunta del millón de dónde se buscarán los recursos para la dotación de la UCI en el hospital del Sarare Esa es la pregunta que tendríamos que hacerle al gobierno departamental a la asamblea departamental de dónde se destinarían los recursos para terminar ese proyecto importante para la región del Sarare Con los 4.000 millones de pesos que se le asignaron para la UCI de Saravena sólo alcanzaría para la infraestructura Pues como dice el dicho quedaríamos con la casa pero sin amoblarla quedaríamos con la infraestructura y no faltarían para operar porque la UCI tiene 16 camas El hospital digamos que tendría como poner a funcionar unas 6 camas pero es necesario pues terminar de dotarla completamente La última palabra la tendrá la gobernación de Arauca si le asigna más recursos para la respectiva dotación Pues pienso que la pelota en ese momento la distribución la hizo el gobierno departamental y la asamblea pues la que estaría entrando a conjugar las diferentes razones por las cuales se aprobaría eso o no se aprobaría El hospital de Saravena tiene una sala de cuidados intermedios con 10 camas En este momento nosotros tenemos una unidad de cuidados intermedios que funciona con 10 camas o sea que prácticamente poner a funcionar 16 camas no requería mayores esfuerzos desde el punto de vista de talento humano y lo insumo básicamente pues el hospital lo tiene para poner a funcionar la unidad de cuidados intensivos La construcción de la UCI en Saravena se iniciaría en el mes de abril del presente año Pues la última conversación que tuvimos con el doctor León Contreras el proceso licitatorio más o menos iniciarían las obras a finales del mes de abril y se tiene calculado que ese proyecto duraría más o menos en construcción de 6 a 8 meses Ahora la pregunta del millón ¿Dónde se conseguirían los recursos para la dotación de la UCI en el hospital del municipio de Saravena? Es momento de hacer una pausa comerciales y ya regresamos con más de su noticiero la lupa araucana Plan de Desarrollo 2020-2023 Así todos ganamos Vamos a construir un plan de desarrollo para todos Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía Arauca merece saber que la amamos Alcaldía de Arauca Así todos ganamos Llegó la segunda edición de la maratón Travesía Zumbaik Este 21 y 22 de marzo en la capital araucana Viviremos el Zumbaik Arauca 2020 Ruta ya no adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy 13 millones de pesos a repartir Se premian los cinco primeros puestos de cada categoría Instricciones abiertas en los puntos autorizados Mayor información en el 317 680-4286 317-811-6813 Y en nuestras redes sociales Zumbaik Arauca 2020 Ruta ya no adentro Es para vivirlo Disfrutarlo y sufrirlo Los criminales Suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente Y para la Gente Gobierno Departamental en materia de salud durante sus 100 días de gobierno ha cumplido con 3 metas de las 4 acordadas Este fin de semana se habilitaría el primer piso de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca La Unidad Administrativa Especial de Salud presentó un proyecto a la Asamblea Departamental del Fortalecimiento de las 3 S de esta región del país El Hospital San Vicente de Arauca recibiría 4 mil millones de pesos La ordenanza departamental lleva el fortalecimiento de las 3 diferentes S del Departamento de Arauca Lleva el fortalecimiento del Hospital San Vicente con recursos por el orden de los 4 mil millones de pesos para la atención a la población pobre no asegurada inmigrante con lo cual se pretende durante los siguientes 6 meses hacerle un giro mensual al hospital que oscila entre los 500 millones de pesos mensuales Lleva el fortalecimiento del Hospital del Sarare con una inversión de 4 mil 500 millones de pesos para la construcción de la unidad de cuidados intensivos de esta institución y lleva el fortalecimiento de la S Moreno y Clavijo 300 millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura y ampliación de servicios en el Hospital San Antonio de Tame instalaciones antiguas más 600 millones de pesos para el tema de fortalecimiento de especialistas en el municipio de Tame con estas 3 inversiones se pretende que las 3 S del Departamento de Arauca se fortalezcan desde el inicio y puedan ver reflejados a finales de año en la comunidad araucana una mejor calidad en la prestación de los servicios de salud según el director de la unidad de salud del departamento de Arauca el próximo 28 de febrero se pondría en funcionamiento el primer piso de la torre del hospital de Arauca estamos trabajando de la mano del señor gobernador el doctor Facundo Castillo estamos trabajando de la mano de los trabajadores del hospital San Vicente en aquellas metas que están trazadas en los 100 primeros días y no solamente en los 100 primeros días sino también en los programas de saneamiento fiscal y financiero del hospital San Vicente de Arauca el gobierno departamental se comprometió en los primeros 100 días de realizar tres pasos fundamentales para el hospital San Vicente de Arauca se dieron tres pasos importantes el primero que era garantizar mes a mes el pago de los sueldos de los trabajadores para que el hospital no se siga atrasando en los sueldos el mes de enero se logró girar 700 millones de pesos en el mes de febrero llevamos ya girados 720 millones de pesos en el día hoy vamos a girar 350 millones de pesos más y en el mes de marzo con esta ordenanza que se está aprobando en el día hoy vamos a garantizar ese flujo de recursos por los siguientes seis meses la segunda meta era trasladarnos a las nuevas instalaciones de la unidad de cuidados intensivos ya estamos funcionando en estas instalaciones en el día ayer las visitaba y había cuatro pacientes entubados ya beneficiándose de estas instalaciones otra de las metas que tenemos es la puesta en funcionamiento del servicio de urgencias y es así como con la ayuda de Dios el señor gobernador y todo el equipo del hospital San Vicente muy probablemente lo vamos a lograr para el día viernes 28 de este mes por el momento se han cumplido con tres ítems de los cuatro compromisos adquiridos por el gobernador de Arauca en sus primeros 100 días nos falta un cuarto ítem el cuarto ítem es la operativización del servicio de ortopedia la meta es que el 90% de los pacientes se operen aquí dentro de nuestro hospital San Vicente de Arauca que dejemos de remitir pacientes y es así como para la segunda semana del mes de marzo tenemos previsto ya el tema de los insumos que se requieren para operar y el equipo de Arcoense que se encuentra dañado que entre en funcionamiento para poder realizar la cirugía de ortopedia con esto estaríamos cumpliendo gran parte de las proyecciones el proyecto fue aprobado en su segundo debate en la asamblea departamental de Arauca hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana gracias por vernos los esperamos mañana a las 7 de la noche y Gracias por ver el video.